hola 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 ay dios perdón es que acabo de ver el capítulo 7 de andor y me quedé dormido viéndola perdónenme la verdad muy poco profesional esto ya lo sé pero qué se le va a hacer este capítulo solo sirvió para ver las consecuencias del golpe de aldani y supuestamente los siguientes tres capítulos ya van a ser parte de un nuevo arco esto es lo que lo que llaman un capítulo de transición ok así que bueno los resultados de lo que hicieron antes del golpe el imperio ahora se vuelve más opresor con todos los pueblos de la galaxia ya ni van a respetar los festivales ni sus contubres ni nada full radical full opresor full tirano full dictador según lucen esto es algo bueno ya que con más sufrimiento el pueblo se ha tardado se hartará del imperio más rápido y se revelarán nada genial te imagínate estás ahí viendo andor con la familia y viendo esto que gran mensaje las las tipas estas cleia y vel odiosas las dos la verdad no sé cuándo los dos de las dos me cae peor no se nos parecen estar muy preocupadas por los miembros muertos del equipo y encima la que ya estás ordena a bel que encuentra a kassian y lo mate y bueno claro te lo venden aquí como que hubo que baste ir es como que pero si hay cero tensión ahí ya hemos visto row one no sé en fin cosas cosas para rellenar los 50 minutos los 50 minutos del capítulo todo es tan forzado en este capítulo vemos un flashback de cómo murió el padre de kassian clem y es de comedia se aparecía una escena de monty python te lo juro yo lo vi dije pero pero esto que es y sucede dos veces es súper forzado hay unos hay como una marcha imperial hay como dos o tres que lanzan piedras a los a los soldados de estos a los storm troopers se da y el padre de kassian va hacia ellos y le dice dejen de tirar piedras se dan la vuelta a los storm troopers y y justo señalan a él en fin cuando ahora están acá sean también en el planeta miami súper forzado o sea han atrapado a los criminales que no iban con él o sea hay testigos es tan fácil como preguntarles este va contigo este es parte de de vuestro grupito pero no no de cortamos a la siguiente escena no se puede no podemos hacer este tipo de preguntas porque el guión requiere que kassian sea arrestado lo queremos preso para el siguiente algo ese tipo de cosas como me frustran y sólo digo esto porque el capítulo es aburrido aburrido entonces estás ahí mirando cada detalle cada en plan dame algo dame algo y no hablo de acción sino dame algo interesante el aburrimiento en estos capítulos en mi caso mi opinión personal ok vale viene siempre por el mismo problema esto es una precuela por ejemplo mon mozma en la escena con todos los políticos ahí presentes y teniendo que hablar con colma y de manera cuidadosa aún no sé no vaya a ser que me escuchen y sepen que y se sepa que yo en realidad soy una golpista no pero van bueno está muy bien la escena cita lo que quieras pero ya sé que en ningún momento en esta serie le va a pasar algo ya que existe la primera película de star wars y ella se la hay sin problemas adiós y aparte de que es larguita la escena pero hablemos de otra escena también que es súper larga y pesada la reunión imperial está con con didra y el tipo de juego de tronos los demás oficiales son como 10 minutos de palabras y términos corporativos y un montón de cosas que ni te vas a acordar sé sincero en serio quieres ver escenas tan largas de discusiones mezquinas entre oficiales del imperio y otra cosa porque estamos poniéndonos del lado de didra que es lo que más o menos que es lo que está buscando la serie es lo que no entiendo es como que te ponen rebeldes buenos imperio malo pero luego hay escenas dentro del imperio donde hay buenos imperialistas versus malos imperialistas sea didra es la villana buena y blevin el villano malo mira le despreciando mi trabajo es no siento pero es que no lo entiendo no estoy acostumbrado a ver este tipo de cosas a ver si yo sigo pensando que este rollo no le queda muy bien a star wars ya piensa en por qué ibas a ver star wars al cine bien voy a ver a los a los a los buenos ganándole a los malos esta serie es bien voy a ver a un montón de gente gris y todos igual de malos pelear entre ellos terroristas versus terroristas no sé no suena tan emocionante como el star wars tradicional y toda esta gente toda esta gente que criticaba las precuelas de george lucas porque porque eran aburridas y se centraban en justamente este tipo de temas políticos que en su época ahora eso no me interesa yo quiero estar vos tradicional pidan disculpas porque ahora todo el mundo encantado con andor todo el mundo encantado con este capítulo de puro diálogo aburrido de cosas políticas en fin sospecho que marva es quien le ha contado a luz en todo sobre andor por eso es que lucen saber tantas cosas de andor no si no es que no me lo explico pero bueno no sé si voy a durar mucho más y la serie va a seguir siendo así de aburrida sea vamos al grano ya por favor que ya sabemos que casi se va a unir a la causa como el que más y ya para acabar de momento la trama está de de carne está siendo como la trama de los harfoots en anillos de poder puro filler ahí para rellenar y para alargar cada capítulo la duración de cada capítulo adiós